Yo, mira A veces me siento perdida Pero miro tus ojos, vuelvo y me encuentro Yo no conocí este gran sentimiento Se siente tan lindo lo que llevo dentro Porque siempre te has mirado en el tiempo indicado Aunque quiero que me miren en el tiempo correcto Pero si hay querer vamos, mírame hasta en cual no sea Con ese acto en mí provoca tanta cosa Que mi corazón no andaba en gente Y así nos divaré Antes de ti pensé que tenía más sal que la misma playa Los hombres que yo he conocido han sido tan canallas Entrate a mi vida sin preguntar si podía Y ahora estoy aquí pidiendo que no te vayas ¿Quién dijo que tengo que tenerte al lado para sentirte cerca? Si tú no estás aquí, como quieras te siento Es como a Dios que no podemos tocarlo Y su amor es tan gigante que no permite sentirlo Es que yo quiero decirle tantas cosas Lo único que yo puedo decirle es que él ha sido la casualidad Más hermosa, oye Pero yo sé que pronto te veré y te comería besito Y te comería besito Porque tú estando cerca o no Tú eres lo que yo necesito Oye Y ya Y ya